Y es una película que pone los pelos de punta por dos razones. En primer lugar, porque está inspirado en hechos reales. Y a pesar de que, como sabéis los periodistas, la realidad supera la ficción, es verdad que, como me dicen algunos políticos que conozco, y algunos periodistas supuestamente informados, los ciudadanos solamente tenemos la aspiración de poder saber algo de la punta del iceberg. Cuando tengo la oportunidad de meterme en un proyecto que me dé la pena, vamos, de figurante, me dicen unas cosas, es que eres un referente, un referente. Pero yo no soy consciente de eso. Y después, como es lógico, hombre, es un honor y con emoción. Bueno, si piensan que me lo merezco, es que yo después de haber hecho Calderón de la Barca, López de Vega, Acherpi y todo eso, voy a pasar a la historia, por decirlo eso, por dos frases. Una, de Amanece, que no es poco, improvisada, por José Luis Cuerda, que estábamos con los borrachos allí, y me miraba con su sombrero, llevaba un sombrero de dirigir. Este sombrero es el sombrero de dirigir. Ah, bueno. Digo, no, traes la cámara a la altura de Miguel, que te vas a volver y vas a decir, pues me parece que me voy a sacar la chorra. Digo, ¿qué dices? Acción, dilo, lo dije. Y bueno, es una tontería que después, cuando voy al estreno, me lo veo allí. Y se ha hecho, como dice ahora, viral.